Estos son como para dispositivos, son estos. Esto para hierro y esas cosas parecería, ¿no? Sí, para clasificar, sí, sí. Está bueno porque vos acá clasificás. Claro. Esto era muy útil, pero teníamos tres, nos quedamos con una. Sí, sí. Estos son unos cosos, unos ganchos. Esto que son estanterías parecería, ¿no? Es una barrera. Ah, la barrera, sí, sí. Y las estanterías. Esto es toda estantería de distintos tipos. Hay unos racks, unos capachos. Ah, capachos, sí, sí, sí. Sí, esto no sé. Esto es un semicompleto. Sí. Después tenés. Gracias. Gracias. Gracias.